Y en la producción Silvia Gallardo, en la conducción David Gallardo, y hoy en la locución Luis Alberto Gallardo, ¿quién les dice? Por los senderos del indio yo también me solté a andar, porque aprendí a respetar nuestra rica tradición, al malambo, al pericón y a cuanta danza campera, a la milonga surera y al canto sin arrogancia, a pesar de mi ignorancia, yo no envidio lo de afuera. A ver... Ahora ya sacó. Y bueno papi, pero no podía estar acá, mira acá. Pero me salió la mitad cada uno, Silvia. Pero me salió la mitad cada uno, mami. Guarda la cámara. Agachate. Ya está, ya está, pero después guarda porque tiene tres fotos, por eso te decía yo. Bueno, ahí vos tienes, después me la pasas, saco con la otra máquina. No es así, la teórica tiene quinta fotos ahí para sacarte. ¡Oh! ¡Qué carajo! Me tenia para esa mica. Escucha. Escucha. Ojo, que toma esto. que vengan los que van a estar ya porque si no cuantos se entran ahora cuando son 5 3 de allá y 2 de acá 2 3 2 2 2 3 Gracias por ver el video. 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 Y también un poquito más allá. Entonces hoy vamos a estar diciéndole gracias por todo lo que aporta para la cultura de Quilmes y del país. Entonces vamos a presentar con música a nuestro invitado de hoy y después decimos de qué se trata. Los escuchamos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, canto hoy no le he traído porque la niña se ha ido de viaje. He ido de viaje. El feriado largo siempre nos está jodiendo. Sí, 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 sí. Bueno, presentenme a sus alumnos que los tenemos hoy, por ejemplo, grandes. Bueno, a ver si se animan a decir el nombre de ellos. Señor. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años? ¿Cuántos hace que estás con la profesora? Con Julio. Tenés con Julio un año. Ah, ya estás con Julio. Sí, sí, sí. Y allá tenemos a otro chico. Sí, alumno de Julio. ¿Cuántos años hace que estás con la guitarra? Tres años. Tres años. Tres años. Tres años también. Y bueno, todas están ahí, ¿no? ¿Cuánto hace que estás en esto? Tres años ocho. Tres años ocho. ¿Estás con el profesor Julio o con la profesora? Ahora pasa con Julio en enero, si Dios quiere. Ajá. Ya empieza con Julio. Bueno. Yo también tengo doce. Usted profesor, yo le iba a preguntar a usted, pero me acordé, cuando venía para acá, me encontré al viejo tío. El viejo tío es un ejemplar de nuestro programa, que es un hombre imaginario que siempre está aportando lo suyo, para mal o para bien, pero es lo más necesario. Y bueno, le dije yo, vamos a tener guitarras, y le pregunté qué son las guitarras para él. Entonces, ¿qué es la guitarra para el viejo tío? Madera, todas iguales. Son seis cuerdas bien tirantes. Tiene cuatro consonantes y tiene cuatro vocales. Ella anida los orzales. Tiene forma de mujer. La acarician con placer. Y sobrino no tenga duda, cuando se luce desnuda, todos la quieren tener. Me dijo el viejo tío. Para él la guitarra es eso. Ah. Muy bien. Me dice un aplauso. Sí, sí. Vamos. Bueno. Profesor, nosotros lo hemos invitado hoy porque ya estamos casi despidiendo el año. El año 2011 se nos va. Y bueno, nosotros queremos cerrar medio con programas especiales. Y usted ha sido alguien que aportó toda la vida lo que estuvo a su alcance y a veces un poco más. Yo me acuerdo cuando la primera vez que usted visitó el programa por los senderos del Indio, era una noche de guitarras que hacíamos la primera vez en vivo. Y usted aportó siete guitarras para hacer el Pelicón Nacional. Eso fue inolvidable. Eso fue una cosa maravillosa. Yo de ahí empiezo a agradecer, empiezo a respetar y a admirar más a Urruti que era el Urruti que yo conocía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿con qué vamos a seguir ahora para...? Ahí María Laura tiene la producción. Bueno, usted tiene la elección. Bueno, va a seguir Valentina que va a tocar un pedazolista. Ah, bueno. Pedazolista. Ahí está. Escuchamos. ¿Qué vamos a escuchar? Comienzo. ¿Qué bien? Él. Ah, del maestro. Una Roma. Una Roma. Una Roma. ¿Vale? Una Roma. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, así seguimos con esto de las guitarras y bueno, tenemos grupos, tenemos solistas. Usted un día profesora nos va a cantar también la guita. Yo sé que anda escapando, pero bueno, vamos a dejar pasar este año. El año que viene vamos a empezar de nuevo y con otras cuestiones. Los chicos van a tocar la guitarra y usted va a cantar. ¿Te parece bien? Bueno, profesor, nosotros en esto de la guitarra y hablar por todo esto de hacer folclórico, yo admiro todas las guitarras. No le voy a mentir que usted es el único que admiro. Admiro todo aquel que acaricia una guitarra. ¿Qué? Bueno, usted estuvo por Alemania y Austria. Sugiero que usted escuche una guitarra de un hombre que también estuvo. Mientras usted viajaba por Alemania, él estuvo por Japón. Es un hombre que toca la guitarra a su manera. Yo diría que tiene un estilo muy particular. Y yo elegí para esta ocasión un tema conocido, para que la gente sepa valorar lo que es. Porque a veces uno no conoce el tema y le parece que no es lo que uno quisiera escuchar. Cuando Don Chubo lo disponga, estamos escuchando. Bueno, ahora no estamos en Alemania. Bueno, va a seguir el mismo grupo. ¿Tango? ¿Tango? ¿Tango puede hacer? ¿Tango puede hacer? Sí, sí. Mientras no te canto, ¿no? Porque vamos, ¿cuántas hierbas? Sí, el rock es folclore también, ¿no se lo dice? El lunes hago folclore, David. ¿Ah, sí? Sí, claro. Vos haces tango, yo voy a hacer folclore. Sí, sí. Claro, mira, me estás pateando en tablera, David. Venga, pateale la máquina porque te está robando el trabajo. Venga, con la radio. Y vamos a defender cada uno de los videos de la radio. Ah, bueno. ¿Sale? ¿De vivo sale? ¿De video? No, no, no. Ah, porque yo la puse la puse. No, 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 no. ¿Sales por la pantalla ahora? No se están viendo por la pantalla. Ah. ¿Y tú acá? ¿De la mano? Sí. Ahí vas a ver cómo se ve. Ahora no sale el vivo. La cámara es aquí. Ah. ¿Sale? ¿Pon lo ves? ¿Ves el video? Sí. ¿Ves tú? Y él dice que lo viene. Ah, no sé. Ya ven que lo que le van a escuchar. No, la cámara. Se escucha. Se escucha? Ah, bueno. Puedes mandar mensaje por el especial o llamas. Decirle que sirve todo y vuelve a abrir porque acá sale bien la cámara. Escuchame, acá sale la cámara. Yo puse ahí para que salga el video. ¿Viste que hay una pantallita negra? Bueno, esa es. Cerrala y volverla a abrir. Claro, dale. Dale, chao. ¿Eh? No cierre la radio, eh. Chau, chau. ¿Sabe ir por mi página a la radio donde abajo los logos dice que no viene? Pero al cerrarla, como la putina que quiero, ahora también podés ver los programas en vivo. Ah, bueno ahí. Sí, eso yo lo puse. No, no en negro porque no fue antes. No, no. Pero antes había un programa de tanzas, así que desde las 7 de la tarde tendría que haber esta discusión a la cámara. A veces no entro. A veces no entro. No entro. Nosotros peguemos el chifrido y llegar hasta nuestro favor. Ese ha sido Don Javier Peña. Pero seguimos hoy con otra cuestión. Hoy, Julio César Urruti. Y lo escuchamos. ¿Vas a ir a la una? Un tango. Vamos a usar ahora el tango un. Bueno. Santiago hace primera guitarra, Valentina hace los bajos. Una vez. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El invitado destacado. El invitado destacado the FM Bernal. Muchísimas gracias. Bueno, mostramos un poquito a las cámaras de la que tenemos la suerte que el programa además de escucharse se lo ve, es una disfinción, lo cual agradezco muchísimo estar. muchas gracias gracias al programa, gracias a ustedes muy amable por supuesto va a estar al lado de tantos premios que he colgado en la pared de casa muchísimas gracias maestro muchas gracias bueno, gracias Susana yo voy a invitar a Luis Alberto que se arruine por acá porque también tiene algo para decir, así que bueno le voy a dar mi asiento yo decía hace un rato que hoy es un día para mi va a ser un día medio pesadito porque todavía falta mucho y las emociones últimamente me traicionan entonces, digno de dejar aclarado para evitar confusión hoy es grande la emoción para un corazón gastado con Luis Alberto a mi lado como un palenque me planto y apenas mi voz levanto y vivo en respetuoso lenguaje este es mi humilde homenaje a la guitarra y al canto Luis Alberto, vamos al grano dijo un loro que encabezaba el asalto al maizal bueno profe por los senderos del indio con la directora de producción a la cabeza tiene la feliz idea de reconocer al profesor Julio César Gurruti como docente profesional y músico también como destacado compositor e intérprete de la guitarra y como nuestro representante cultural en su reciente viaje por Alemania y Austria entonces, de manos de nuestra productora Silvia Gallardo a quien invitamos a que se haga presente recibe esta mención que representa a su senable compañera una guitarra de plata un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso realmente muy emocionante muy merecido gracias por sus palabras nuevamente gracias David gracias gracias bueno gracias gracias yo digo siempre esto es ¿lo leíste, Alberto? ¿lo leíste? no, yo ahora que hice en Antioquia bueno, Luis Alberto aparte de tener una guitarrita de plata tiene una lámina donde tiene el contenido del programa en un pequeño verso que acá dice Julio César y Urruti, ahí para los versos a los senderos del indio el profesor Julio César una vez una guitarra rumbeando para otros pagos recuerdo el trajo y halagos unidos en dos culturas también belleza y dulzura y orgullo para mi Santiago 8 del 12 del 2011 esto es suyo, profesor bien merecido muchas gracias eso es lo que nosotros queríamos hacer muy bonito y muy emocionante el contenido muchas gracias sobre todo el contenido bueno, vamos a seguir ahora como quieran con chicos hasta que se nos vaya la emoción a los grandes yo diría que vamos a hacer escuchar a algunos chiquitos acá le pedimos a nuestra profesora María Laura que se arrime por acá y vamos a seguir con esto eso es algo que lo teníamos adentro siempre pensábamos no es fácil cuando un programa está hecho a fuerza del pulmón con un poco de sacrificio pero cuando uno se propone algo a la larga todo llega el profesor Urruti ha sido desde siempre alguien que nos aportó mucho a nosotros y nosotros tenemos un programa que de alguna manera mal o bien desde nuestra ignorancia tiene aporte cultural bueno profesora María Laura usted que comparte ese instituto al lado del profesor Julio César Urruti vamos a decir el instituto se llama IFA Instituto Folclórico Argentino está en la calle Ameguino 39 en Bernal a tres cuadritas de la estación ahí si usted va va a haber lleno de chicos de grandes y usted aunque no crea cuando hablamos de alumnos usted va a encontrar alumnos con toda seguridad mayor que usted si a usted le tiene 50 años va a encontrar alumnos del profesor mayor que usted así que no se sorprenda pero hoy es el caso distinto la profesora María Laura quiso darle las gracias al maestro también en este día de homenaje con sus alumnos así que y después se los pasa para él y él bueno ya cuando lo ven al profesor Luz y empiezan a tocar bien porque si no se va adelante profesora bueno ahora en esta oportunidad vamos a presentar una de mis alumnos más chiquititas que hace un añito que estudia conmigo usted la conoce porque ya lo hemos visitado por eso la conoce si que la conozco antes de la visita también la conozco y lo voy a decir tal vez con orgullo y medio baboseado porque Martina Gallardo quien va a estar con la profesora es mi primer nieta y ahí la tiene con nueve añitos está ustedes van a ver lo que va a ser bueno Martina ella va a decir que va a ser que vamos a decir pero que vos quieras vamos la milonga y de quien es la milonga muy bien y se llama la cromática porque tiene muchas escaritas cromáticas los escuchamos entonces Martina Luna profesora María Lara que va a ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo queępstarras la hace. la hace precisamente el profesor bernardo díaz con sus guitarras las guitarras marinedinas un grupo de 12 de guitarra me dijo que le faltaban tres yo no sé yo amo mucho en la música pero no sé nunca se me ocurrió hacerle un homenaje al bandoneón u otra cosa soy muy amante de la guitarra porque porque yo considero que la guitarra con dos pianos no se puede hacer una orquesta con dos bandoneones no se puede hacer una orquesta y con dos guitarras hemos bailado en el chat con nosotros bajo la luz de la luna así que ahí está la diferencia porque quiero las guitarras y bueno y hoy ya que quiero las guitarras tengo guitarras tres de un lado y dos del otro y alberto tiene mensajes mensajes javier de quilmes dice hermoso programa y saludos al profesor mauro de palermo saludos al profe buen programa miguel de la plata que buen programa y saluda el profesor elio de caleta olivia dice que grande el profe como suena esa guitarra javier de quilmes hermoso programa saludos al profe después chani dice felicitaciones a luciano como siempre un gran músico y por supuesto gracias al profe pues dice gracias valentina por tanto amor que le pones al tocar te amamos felicitaciones a todos tocan hermoso sebastián bueno gracias alberto muchas gracias para todos los mensajes alberto ha sido hoy mi salvador porque alberto ha sido siempre uno de los integrantes de esta propuesta de transitar por los senderos del indio también marcelo profesor recuerdo se conoce porque la primera vez que iba a venir fue justamente invitado por marcelo y usted le pregunto si entraban cinco guitarras en el estudio de mero fanfarrón como todo mero entran 10 y usted ni leerlo en el perezoso las trajo esas son cosas que nosotros tenemos y bueno cuando se fue marcelo viene el viejo tío un personaje imaginario que tiene sus cosas yo lo encontré el otro día medio lo encontré medio diferente y le pregunté cómo anda y me dijo ando por andar nomás en un andar sin sentido mi rumbo casi perdido por ir tras de una verdad hoy el destino quizás pudo mostrarme el abismo pero el agua del bautismo me despojó de la galla para ver que no es cosa extraña el arte ese es el viejo tío y el componente de un programa como los senderos y nos escuchamos cuando ustedes quieran toquen lo que quieran son los dueños de esta casa voy a contar breve la historia del tema que va a tocar lo que está anunciando ahora resulta que yo ya me iba para alemania previo al viaje le doy una lección a él me dice bueno este esto va a ser hasta la vuelta si nos quiere y entonces se me ocurrió en ese momento estaba tomando un tema y me dice y ese tema que es es un vals me dice que lindo me lo pasas entonces se lo pasé de guitarra a guitarra pero yo después me fui y por supuesto ya estaba arriba al avión y me olvidé lo que había hecho cuando volví tuve la sorpresa que luciano lo había sacado todo y además de eso lo escribió por música y todo así que aprovecho para agradecerle a él su muy buena voluntad y la capacidad que tuvo como para recordar el tema bueno donde está luciano en el libro yo te abrigo el micrófono para que salga mejor su guitarra y nos escuchamos bueno vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno. Alberto tiene mensajes. Sí. Sigue llamando la gente. Se comunicó Raúl Ojeda. Quiere felicitar a todos los chicos. Impresionante esas guitarras. Dice. Muy buenos todos. Dice. Sus manos hablan con las cuerdas. También felicitan por el programa. Dicen que están orgullosos de escuchar a Martina y a los profes. De parte de la familia Vázquez. Susana de Bernal Le pide al profe si puede tocar Juegos prohibidos o estudios de Rovira Creo que es la misma canción, ¿no? Es la misma Y acá, entre vos los presentes Tenemos un pedido Pida, pida Después lo vemos David, si me permitís El profesor me dijo que lo hace con sus alumnos Escuchar la marcha de San Lorenzo Lo estamos escuchando Lo hacemos de cierre De cierre Tenía un capricho Lo hacemos antes entonces al otro Y bueno, ahí está Usted tiene alumnos acá al frente Tres alumnos que todavía no entraron Y se nos está yendo el tiempo ¿Qué le parece si los escuchamos? Vamos a escuchar allá a Salazar Diego Salazar Con un chamamé Música de su tierra Y él va a decir cómo se llama La Santa Inés Dicen que Es de Diego Salazar Es de Diego Salazar De él Bueno, nosotros siempre admiramos la tierra La música del litoral, ¿no? Porque tenemos, aparte, próceres importantes Y por eso a veces cuando van a tocar la música del llorar Nosotros decimos Que Corrientes es la tierra amada Emblema de patria y gloria Allí denació la historia Del gran santo de la espada Comienza allí la patriada Cuando la sangre caliente Puso de pie a un valiente Con coraje Y ya conquistó la libertad Y ya está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maranchicho del Río! ¡Gracias! 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 ¡Viva Corrientes! Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo se llamaba? Santa Inés. Santa Inés. Muy bueno, muy bueno. Profe, vamos a dejar el otro tema. Vamos a cerrar con el pedido de él, más lo último, San Lorenzo. Yo le tengo bronca a San Lorenzo, porque le van a irme al mando al descenso. No importa, lo vamos a escuchar igual. Bueno, ahora va una cantadita. Sí, sí, sí. Por el amigo acá. Acá, sí señor. Ya nos vamos de corriente para otro lado, ¿no? Sí, sí. Rodolfo Rodríguez. Bueno, vamos a hacer una chacalera. Ajá. Para tratar de seguir en la música. ¿Listo? Bueno, ¿cuándo quieran? Un, dos, tres. O sea, ¿no? No, dos, tres. Lo sé, si me voy a hacer un saludo, mi cuerpo, me voy a hacer un rastre. Lo sé, si me quiebre el pecho, lo sé, si me quiebre el pecho, déjame que me vaya, me vaya a olvidarme de tus besos. A donde iré no importa, no intentes detenerte Total sabe de soja, en manos fue quererte Total sabe de soja, en manos fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramentos Y bien tu voz lo suelta, ya se los lleva el viento Y bien tu voz lo suelta, ya se los lleva el viento Sienta en el corazón, guarda una chacarera Déjame que me vaya, y que con ella muera Déjame que me vaya, y que con ella muera Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irte No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste El hueco de tus hermanos, plantas como el azúcar Me vino de ese horario, no de las amarguras Me vino de ese horario, no de las amarguras La miel de tu amor, no de las amarguras La miel de tus amores, la miel de tus amores La miel de tus amores, siempre en el corazón No hay ninguna chacarera, déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya, y que con ella muera Déjame que me vaya Déjame que me vaya, no me acuerdo, no me acuerdo No me acuerdo que no es el autor de eso ¿De...? ¿De qué te has contado? ¿De qué te has contado? ¿De qué te has contado? Bueno, hay algo que yo quiero decir Primero, gracias por este tema Diego Salasanti Rodolfo Rodríguez Daniel Alvarello Daniel Alvarello Y el señor Julio César Ruti ¿Alguno la conoce? Bueno Profesor, yo siempre admiro lo que hacen los guitarristas Cada uno tiene su forma de tocar la guitarra A algunos le gusta la guitarra criolla A otros le gusta la guitarra enchufada Pero yo no sé si es por respeto al programa O porque nunca enchufó su guitarra Yo lo he visto tocar en el anfiteatro con guitarra enchufada Pero yo le agradezco infinitamente esa parte Porque usted en el programa que hacemos música autóctona Nunca enchufó su guitarra tampoco a sus alumnos De verdad, muchas gracias por eso No, de tanto, gracias Es un sentido de ubicación de acuerdo al programa Y además, digamos que es tanta la calidad del sonido Porque nosotros hemos escuchado los programas de acá Y realmente cuando lo escuchamos en casa Lo escuchamos por la compu y parece un CD Entonces, habiendo un buen estudio Un buen sonido Un buen sonido y además que lo maneja No importa que lo conduce Bueno Entonces Estamos hablando del sonido Entonces usted me pone una obligación A ver, métalo Decirle gracias a esta casa Gracias FM Bernardo Por permitirme primero Transitar este sendero de manera natural Por tu acento cultural Por tu lenguaje genuino Por enseñarme el camino Marcando la pura esencia Por sembrar en mi conciencia El costumbrismo argentino Gracias FM Bernardo Eh, nada Muy bien Bueno Este Tenemos tiempo para hacer un par de temas Este No sé si vamos a seguir con los jóvenes Esto va a cambiar ¿Va a cambiar? ¿Va a cambiar? Alberto, tiene mensaje Le damos un llamadito más Están pidiendo que toquen unas cuecas Que se suenan muy bien Saludos de Rosita, Aurora, Morena Alma, Lore y Abus Hay unas cuantas O sea, que pidieron una cueca ¿Sabéis qué? Yo también Sí Hablamos de la De la De la ciudad de Villa Mercedes Donde anida la cueca La sonada No es yo mal pedido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se llama Julio César. No hace falta mencionar Julio César Urruti, basta decir IFA, Instituto Folclórico Argentino, con sede en la calle Amelino 39 de Bernal. Y allá tenemos otro nombre y apellido. Daniel Alvarellos. Acá tenemos a Rodolfo Rodríguez. La voz, el cantor. El chacarera. Ahora la voz, la guitarra del chamamé. Diego Salazar. Señores oyentes, recuerden estos nombres. En algún momento, en algún escenario de nuestro país, se van a encontrar con uno de ellos. Tampoco olviden de Curio Urruti. En cualquier lugar del mundo se pueden encontrar con uno. Y por qué no también con estos jóvenes. Luis Alberto, tu mensaje. Otro mensaje. Felicitaciones al profe y a Luchi de parte del tío Enzo, Martita y Quechú de Congreso. ¡Wow! Muy bien. Seguimos transitando por los senderos de Biblia en un andar imaginario, que estamos yendo arrancados a una guitarra en este día de hoy, recordando y diciéndole gracias a esta casa, al folclor nacional, a nuestra identidad cultural y al profesor Julio César Urruti, que en esa identidad la pasea por el mundo. Así, de esta manera, con guitarra. ¡Gracias! 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 Bueno, le voy a alcanzar el micrófono a un joven que tengo acá en la punta y después le voy a hacer unas preguntas. Sí, la pregunta es... Sí. Vos ya hace rato que estás con esto, ya estás... Yo diría que sos un consagrado músico. Muchas gracias. ¿Cómo te sentís cuando visitás algún programa que dedique su tiempo a la cultura nacional? Por sobre todo, al folclore, a nuestra música nativa. Me siento orgulloso, me siento bien, me encanta. O sea, uno muestra todo el estudio que tiene en la casa o en el conservatorio con el profe, las horas que uno le mete al ensayo con mi compañero. Entonces, uno, viniendo a estos lugares, a los que se invitan, uno agradece y muestra lo que uno siente, lo que uno sabe. Esta es su casa. Esta es la tuya. Yo te di el micrófono a vos porque vos hablás por todos. Porque no nos queda tiempo como para hablar con todos. Pero en este caso, te puse la responsabilidad encima de decir lo que uno siente a veces. Porque hay lugares que uno va con toda la buena voluntad y con todo el esfuerzo que uno ha hecho para aprender y querer difundirlo. Y no siempre se siente cómodo. ¿Vos te sentiste cómodo? Aparte que nos sentimos cómodos con mis compañeros. Creo que ellos sienten lo mismo que yo. Estamos muy contentos de venir acá. Y bueno, esto lo hacemos con amor. No es que nosotros vivimos de esto o nos dedicamos de esto. Cada uno tiene sus cosas. Sus trabajos, sus obligaciones, sus hijos, su familia. Y bueno, cuando tenemos un tiempito, le damos a nuestro hobby, a lo que nos gusta, que es la música. Y contarnos con el profe. A veces uno dice, no vivo de esto. No llena el alma. Pero exactamente. Ahí te alimenta el alma. No es lo mismo vivir de esto que morir por esto, dijo un sapo, cuando vi un camión. Bueno, muchas gracias. Ahora le damos al profe que decida lo que quiera hacer. Y nosotros lo seguimos escuchando. Y tenemos tiempo para hacer este tema. Y después yo creo que lo vamos a ir haciendo. Y después yo creo que lo vamos a ir haciendo. Y después yo creo que lo vamos a ir haciendo. Y después yo creo que lo vamos a ir haciendo. Y después yo creo que lo vamos a ir haciendo. Y después yo creo que lo vamos a ir haciendo. Y después yo creo que lo vamos a ir haciendo. Y después yo creo que lo vamos a ir haciendo. Y después yo creo que lo vamos a ir haciendo. un cierre, con todos juntos, y vamos a hacer un premita, le invitamos a Santiago, y bueno, ya que se arriben todos, profe, vamos al cierre, como usted diga, está bien, el título de esto es muy sugestivo, que se lo vamos a dedicar, porque el título de este tango que voy a hacer, acá, el amigo de Chaco, ¿sabes cómo se llama? No. A darse la mano. A darse la mano. Después también nos presenta la octava. Bueno, lo escuchamos. ¡Gracias! No. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, así llegamos al final, muchas gracias profesor, muchas gracias a todos los señores, yo tengo un amigo muy joven, tiene 22 años, se llama Carlos Rotan, grabó un disco, Universo de Seis Cuerdas, se llama, con trabajo de Zipan, de Fleury, de Víctor Velázquez, y yo quería escuchar un tema, pero en algún momento lo vamos a escuchar. Y yo ahora cuando vi seis guitarras, dije, esto no es Universo de Seis Cuerdas, es Universo de Seis Guitarras. Muchas gracias a ustedes. Luis Alberto, tengo un mensaje. Sí, tenemos otro mensaje, hola a todos, dice, suenan muy lindo, y un beso a mi guitarrista Daniel, nena de Quilmes. ¡Gracias! También quería avisarle a la audiencia que pedíle disculpas más que nada, porque están saturadas las líneas, los mensajes por computadora, todo, así que los mensajes que no entren hoy, en sábados van a salir a la época. Te pediste tu audiencia, Alberto, porque ya se nos ha ido el tiempo. Sí, bueno, buenas noches a toda la audiencia, muchas gracias a los profes, a los chicos también, y muchas gracias a los que tenías acá, y nos vemos en el jueves que viene. Gracias a vos, Daniel. Listo, gracias a vos. Bueno, yo invito a la audiencia, el próximo sábado, sábado a las 5 de la tarde, hasta las 7 de la tarde, esa brillante guitarra de Don Roberto Espinosa va a estar aquí, en vivo, haciendo un poco de lo que decimos hoy. Muchas gracias, y hasta entonces.